Vamos a ver, la ecuación de la recta. Otra vez. Claro, ¿vale? Venga. Vamos a ver, te dan un vector director que le llamamos V y hablamos poco con 10. Y un punto. ¿Cómo le llamé al punto? ¿Cómo le llamé al punto? Ah, y ponía X, 0 y 0. Bueno, la letra no volví. Y dije, primero está la forma paramétrica, que no está nadie. Luego está la forma paramétrica, pero con dos líneas. X igual a X sub cero más VX por lambda o X igual a X sub cero más VX por lambda. En este caso, no lo sé. Luego, estaba la contínua. ¿Cómo? Que cae la mano, ¿no? O cae la mano. Claro. Que lo mismo, ¿no? O T o no. Vamos a ver. O sea, desipado esto para acá y esto para acá. Y me queda... ¿Qué era? Y la otra era la... Yo no me acuerdo los nombres, la verdad. La ley igual a MX más. La escritura. Un ejercicio cualquiera. Dice, escribe las ecuaciones de la que pasa por A. ¿Y eso qué es? Y de aquí la saco toda, esto lo pongo para acá, y esto lo pongo para acá, ¿vale? Y ahora si quiero esto, despego la y me queda. Menos X menos 3 más 22 igual a 4X. Venga, pues ahora sí puede ser aquí. Menos X más 25 igual a 4X. ¿Y qué sería? Menos X partido 4 más 25 partido 4, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la pendiente? Es que no hay nada, es que el resto es machacarse la panaje. Todo mismo. Otro voy a hacer.